El saber solo se necesita un minuto. Un minuto contra el cáncer, una iniciativa del patronato del INCAN. Vamos con este tema importante de información. Mire, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó desaparecer las guardias comunitarias en todo el país, precisamente para que nos amplíe sobre esta posibilidad. Lo tenemos en la línea, le agradezco. Senador, buenos días. Hola, Magra, buenos días. A tus órdenes. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve, bueno, después de esto que acaba de ocurrir precisamente en Chilapa, Guerrero, de nuevo, pues presuntos autodefensas o policías comunitarios que de diferentes maneras se les ha nombrado a estos grupos que se forman, entre comillas, para defender a su región? ¿Cuál es la posibilidad de que esto ya se radique del país? Y, pues, si nos explica cuál sería el beneficio precisamente para estos estados que, en donde, pues, se dan este tipo de figuras, senador. Bueno, primero decirte que en una sociedad que está regida por un Estado de Derecho, quien se encarga de salvaguardar, garantizar la paz social, son las fuerzas del orden del Estado al que perteneces, fuerzas federales, estatales y municipales. Llámese policías, llámese ejércitos en ámbitos de su competencia, Marina, en este caso, cómo ha estado funcionando, policías federales, de todo, las fuerzas del orden que están previstas en la ley. Las fuerzas comunitarias surgen, primero, entenderlo, como una reacción de la sociedad ante la inseguridad. Pero ante esta figura se han cobijado verdaderas bandas criminales, en donde se les ha permitido funcionar como grupos armados que interactúan todos los días en la vida de ciertos ámbitos sociales. Lo sano es que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, asuman de manera completa garantizar a las gentes la seguridad y la paz que deben tener para su pleno desarrollo social y desaparezcan cualquier forma de expresión en donde pudieran ocultarse bandas criminales. Yo sé que no puedo calificar a todas las policías comunitarias de esta forma, pero desafortunadamente se han cobijado verdaderos delincuentes que disputan territorios, que controlan y alteran la vida social en muchas regiones del país con estas formas de organización inaceptables. Y sin una ley que los rija, senador. No habrá ley, nada, no habrá ley. Eso es imposible que el Estado ceda. Una de las funciones para las cuales se constituyó es garantizar la seguridad pública, la paz social, el orden dentro de la sociedad. No habrá ley. Ya ese debate ya lo vimos. Ya lo vimos cuando aparecieron estas formas de organización armada. Y no avanzó ni avanzará. Bueno, hubo un momento, senadora, en que se pensaba efectivamente tal vez que pudieran ayudar precisamente al orden. Pero, como usted lo dice, pues también sirvieron de tapadera para grupos que se fueron organizando para cometer crímenes y otros delitos. Y bajo la tutela en algunas ocasiones también de las propias autoridades de algunos de los estados en casos particulares de algunos grupos de este tipo, senador. Es decir, ¿los estados no se hacían cargo de estas policías que surgían y que de alguna forma permitían? Claro que sí. Sí, tenemos los ejemplos de Michoacán y de Guerrero, donde se ha permitido y se ha hasta estimulado. Y ya ves en qué terminó Michoacán, donde los personajes muy especiales, como los que han estado en prisión y después se han deformado los procedimientos judiciales para liberarlos, o quienes están hoy detenidos, o en el caso de Chilapa que estamos viendo en este tiempo, como se vuelven verdaderos sicarios o verdaderas bandas que controlan un municipio, aún bajo la denuncia de las propias autoridades y la incapacidad de las autoridades estatales y federales para resolverlo. Donde se ha permitido es donde ha quedado la autoridad rebasada, que quede perfectamente claro, ante evidencias reales de que no puede controlar o asegurar o garantizar el orden social, pues es cuando se permiten estas formas de organización, que no son formas para despresurizar una olla que tiene mucha presión, sino que son formas que muestran la incapacidad o el rebase de la autoridad. Ahora, senador, no será nada fácil desarticular estos grupos, pues precisamente ya muchos de ellos están cooptados por el crimen, otros ya de plano se formaron como un grupo criminal, aunque hay sus excepciones que efectivamente han ayudado precisamente a mantener la seguridad. ¿Qué es lo que usted propone, senador, en ese sentido? ¿Cómo hacer para desarticular y erradicar esta figura? El Estado mexicano, hablo la Federación, el Estado y los municipios, deben de destinar más presupuesto a la seguridad pública y a la capacitación y a la formación y al fortalecimiento de fuerzas del orden y deben de garantizar a su sociedad eso a lo que están obligados. No se puede hacer diferencias y decir que en este caso tales policías comunitarias sí funcionan y en otros casos no. Son reglas generales. Las leyes son reglas generales y hay que aplicarlas. Si hubo experiencias exitosas, buenas, sanas, de gente que se organizó como reacción para garantizar su propia seguridad pública, pues el reconocimiento para ellas, pero es imposible que sigan funcionando. El Estado debe de garantizar, debe de garantizar esto. Lo que pasa en Chilapa es verdaderamente alarmante. Las imágenes de personas encapuchadas, armadas, con metralladoras, la evidencia y la teja de que han desaparecido integrantes de esa comunidad, aun cuando los desaparecidos hayan sido vinculados o tengan la sospecha o el señalamiento de estar vinculado a otro grupo armado, pues se trata de formas que no son los procedimientos legales por los cuales se debe establecer la paz y el orden social. Bueno, entonces también en ese sentido tendría que aportar de manera contundente el sistema judicial para llevar al orden a estos grupos y llevar a justicia a quienes se hayan atribuido este tipo de figuras para cometer delitos, senador. Sí, yo veo las declaraciones, por ejemplo, del fiscal de Herrero, cuando habla que le faltan evidencias sobre las denuncias de desapariciones de personas y cuando a la vista están las personas señaladas como los responsables de esas desapariciones y no los detiene. Por favor, es un asunto de dar risa, de dar vergüenza, de que ahí estén los señalados, paseándose con capuchas y metralladoras, que se les impute la desaparición de hasta 15 o más personas y no se les detenga para interrogarlos y para aclarar, sino decir que faltan evidencias, parece el fiscal de telenovela, de eso donde el Ministerio Público nunca resuelve nada y deja que el malo de la película haga todo lo que quiera y termine hasta el final, el último capítulo, muriendo de alguna forma. Así es que son hechos inaceptables. En una sociedad hay que decirlo con cuidado, porque no hay que volvernos catastrofistas, que está alterada, en México la sociedad está alterada, el ánimo social está alterado, entonces cuando queremos ver más Estado, más autoridad, no autoritarismo, ni dictadura, aplicación de la ley solamente. Bueno, senador, pues vamos a ver qué eco tiene esta solicitud que usted hace. Y por otra parte quería yo preguntarle, pues sobre estos audios que se filtraron el día de ayer, en donde pues el presidente del Instituto Nacional Electoral hace comentarios desafortunados sobre un grupo indígena. ¿Qué piensa usted sobre la propia acción del consejero? Es decir, pues haber emitido este tipo de comentarios. Mira, yo lo que creo es que es una plática desafortunada, tal parece la charla de dos preparatorianos, o entre preparatorianos, no la que corresponde, o debe corresponder, al presidente de un órgano del Estado autónomo tan importante como es el INE, quien debe de garantizar el cumplimiento de la ley electoral y que tiene la organización del proceso electoral. Entonces no hay que llevar las cosas a nivel de calificar a Lorenzo Córdoba con posiciones de discriminación. Esa charla no revela la esencia de un hombre recto, de un hombre honesto, como es Lorenzo Córdoba. Ya en muchos momentos de su vida académica ha mostrado su compromiso con indígenas, con sectores desprotegidos y débiles de la sociedad. Pero te digo que demuestra esta plática. La presión de que está siendo objeto Lorenzo Córdoba y el Consejo General del INE en este momento por desempeñar las sanciones constitucionales a que está obligado. Está sometido a una gran presión y eso es lo que revela la filtración de esta charla, que por cierto debería determinarse de dónde proviene la filtración y la toma de la grabación. Pueden ser de tres partes, Magda. De órganos del Estado. Uno, de las empresas que dan el servicio telefónico o de una grabación tomada de uno de los parlantes. Porque yo escucho una charla en donde Lorenzo Córdoba pierde la rigidez, la disciplina, comienza a hablar de manera ligera y otro que solo escucha, escucha, escucha. Lorenzo Córdoba que se ríe, se ríe, se ríe y el otro que se queda callado, callado, callado. Yo creo que en este momento hay que pensar en todo pero hay que de verdad hablar de la presión de que está siendo objeto el INE, Lorenzo Córdoba. Que no se distraiga, que se cuide, Lorenzo. Que se cuide en este momento este tipo de prácticas ilegales como es la vigilancia política, la toma de grabaciones a llamadas privadas que afectan la intimidad. Porque una llamada privada tiene esa calidad privada la que hacemos cualquiera de nosotros en nuestra vida personal o de lo que quiera y no puede ser que estemos siendo grabados o vigilados. Así es. Que hacemos esta forma, que hacemos esta práctica, castiguémosla. Pero a Lorenzo le corresponde cuidarse, le corresponde actuar con mucha disciplina, que recuerde que así opera la política en México también y que investigue y se determine de dónde provino esto. Inclusive el teléfono de su interlocutor, el secretario Jacob. Inclusive, inclusive que se revise. Muy bien. ¿Quién quisiera, desde su perspectiva, quién quiere desprestigiar al Instituto Nacional Electoral, senador? En estos momentos, rumbo a las elecciones y tan cerca del 7 de junio. Intereses políticos están siendo afectados. La lucha electoral es una lucha, una competencia y intereses políticos muy importantes son los que quieren debilitarlo y le mandan mensajes. Esa filtración, esa publicitación de esa grabación desafortunada es un mensaje a Lorenzo Córdoba. Por eso hay que apoyarlo, no hay que debilitarlo haciendo críticas. No podemos dejar de hacer, de tener una opinión negativa sobre esta charla. Por eso digo que parece una charla de preparatorianos, y que no corresponde a la que debes de llevar a cabo un presidente de un órgano tan importante como es el INE. Pero también debemos de reconocer que no todos tienen la disciplina para que en una charla pierdan el rigor de lo que se dice, hombres y mujeres. Por eso es una charla privada que ya en México se volvió una forma deplorable, deplorable de hacer propaganda negra y formas de desprestigio. Y preocupante que cada vez son más los casos de este tipo de filtraciones efectivamente. Pero usted apuesta entonces por la honorabilidad del presidente del Instituto Nacional Electoral. Así es, honestidad, honorabilidad, y hay que fortalecerlo en este momento porque esta grabación solamente en cuanto a política evidencia una cosa, las presiones de que está siendo objeto el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General y el propio presidente Lorenzo Córdoba. Un saludo al presidente Lorenzo Córdoba. Muy bien. Senador Miguel Barbosa, le agradezco mucho que haya tomado la conversación, la llamada, y haya conversado el día de hoy con nosotros. Gracias, senador. Que tenga buen día. Siempre encantado de hablar con tu auditorio y contigo. Gracias. Buen día. Por solo 250 pesos.